Asumí los riesgos de esta situación cada vez peor Y me fui acostumbrando, hecha veces más Y me trataste un mal que no me hace mal Y me fui acostumbrando, claramente tengo miedo de perder Una razón, no cara a ti, te puse a vos antes de mí Siempre dolió, no lo entendí, te puse a vos antes de mí Una tregua hoy nos puede envenenar Una monta más Y esto ya no se sostiene Por amor, por ego o por validad Es que eso ya amor, no se sostiene Claramente tengo miedo de perder Una razón, no cara a ti Te puse a vos antes de mí Nada cambió, siempre fue así Te puse a vos antes de mí Hoy quiero dar un paso atrás Y se acaba aquí Y mi voluntad Ya no tendrás mis lágrimas No quiero más de ese cuento Del último aliento Claramente tengo miedo de perder